¡Duelo por equipos! ¡A trabajar, soldados! ¡Vamos por delante! ¡A trabajar, soldados! ¡Vamos por delante! 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 ¡Esto no! ¡Gracias! 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 ¡Aceptado, SATCOM enemigo! ¡Auskito! ¡SATCOM aliado activo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inhibidor terrestre listo! ¡Inhibidor terrestre aliado activo! ¡Enlace de SATCOM activado! ¡Oracle listo para activación! ¡Oracle aliado por encima! ¡Bienvenidos al descubierto! Detectado SATCOM enemigo. ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! Paquete de ayuda enemigo en camino. ¡Moracle! ¡Desactivado! ¡Estamos ganando! Detectado SATCOM enemigo. Detectado SATCOM enemigo. ¡Bienvenidos al descubierto! Detectado SATCOM enemigo. ¡D Espíritbol! ¡Fuera auf! ¡Ja! Authoris�. Detectado ZATCOM, enemigo Buen trabajo equipo, muy bien No, 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 no